El IBEX 35 se ve un 0,42% en la apertura del martes y se coloca a los 9.427 puntos, ignorando el nuevo periodo de incertidumbre política que se inició ayer en España. Tras los primeros compases de la sesión, sin embargo, el selectivo recorta su revalorización al 0,13% y pone en riesgo la barrera de los 9.400 puntos. Tirando del índice de los 35 hacia arriba, ArcelorMittal y acciona con repuntes que oscilan el 1%. El sector bancario también en color verde en la apertura del martes, destacando el avance de Bankia, que alcanza el 1,5%. Caídas en el lado contrario de la tabla para Viscofan del 0,7% o para Endesa y Red Eléctrica que pierden cerca de un 0,5% en una apertura en la que no encontramos bajadas demasiado significativas. En el viejo continente, ligeros descensos en la apertura para las principales bolsas que se pasan en los primeros minutos al tono positivo. De esta forma, los índices europeos avanzan más de tres décimas de forma generalizada, destacando la revalorización de la bolsa de Milán del 0,35%. En el mercado americano encontramos un cierre mixto para la sesión de ayer tras vivirse una nueva jornada bursátil cargada de incertidumbre ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China. De esta forma, el índice Dow Jones repuntó un mínimo 0,04%, el S&P 500 perdió un 0,20% y el índice Nasdaq bajó un 0,13%. Los inversores internacionales mantendrán la vista puesta hoy en la rueda de prensa de Donald Trump, de la que puede desprenderse cómo se encuentra la situación en el tema de la retirada progresiva de aranceles entre Estados Unidos y China. En Asia, el cierre es positivo, con un repunte del 0,21% para la bolsa de Shanghái y un poco mejor para el Nikkei de Tokio, que se anota un 0,8%. En el mercado de la deuda encontramos al rendimiento del bono español repuntando hasta el 0,43% y a la prima de riesgo española moviéndose en los 67 puntos básicos. Dentro del mercado de divisas, la relación euro-dólar en 1,10-30 dólares al cambio. Y dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo brend del Mar del Norte cotiza en los 62 dólares.